¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, me voy a estar haciendo un maquillaje completo, utilizando un montón de productos, lanzamientos nuevos. La mitad de estos, ustedes vieron el unboxing en el último Super Meajo, pero la otra mitad de estos productos son cositas que no les he enseñado en ninguna parte. La caja la tengo aquí conmigo y vamos a estar explorando todo esto juntos. Hay un poquito de todo, marcas establecidas como Benefit, One Size, Next Cosmetics. Tengo algunas marcas indie también y otras que son completamente nuevas al canal, como por ejemplo, Marcosmetics, que es la marca de Mariana Rodríguez, que por mucho tiempo me estuvieron pidiendo esta marca y creo haber podido comprar lo que yo siento que es el producto estrella de la marca. Ya ustedes me estarán diciendo si estoy en lo correcto o no. Me fascina hacer este tipo de videos porque es la manera en que yo misma descubro favoritos. Juntos como comunidad realmente vemos estos nuevos lanzamientos. Son buenos, no tan buenos. Un buen fit para mí. A lo mejor no para mí, pero para alguien más, sí. Y yo ya estoy loca por ponerme a jugar con todos estos productos, así que no quiero hacer esta introducción más larga. Sin más preámbulos, yo los acerco un poquito y vamos a comenzar. Y lo primero que tengo aquí viene de parte de One Size, la línea de maquillaje de Patrick Star, que su último lanzamiento es una BB Cream. Esta se llama Beauty Blur Balm, la cual me han enviado en dos tonalidades. También por acá dos correctores que ya probamos anteriormente, su esponjita, que es la cosa más adorable del mundo porque parece como una rebanada de pan. Acá viene una explicación de los productos, chicos. Y antes de ponerme a grabar este video, estuve aplicando el primer de One Size, que no necesariamente tienes que usar todo de la misma marca, pero considerando que este es uno de mis primers favoritos, creo que fue una excelente opción para probar también este producto. Entonces, aquí vamos a estar sacando estas dos tonalidades para ver cuál me va mejor. Y antes de esto, voy a abrir la esponjita que les digo. Parece, o más bien tienen la forma de una rebanada de pan y me parece súper cute porque es algo diferente a lo que usualmente vemos en forma de huevito, como la Beauty Blender, así por la parte de enfrente. La parte de atrás con la marca, déjenme ir al baño a humedecerla. Y de rebanadita de pan delgada, ahora podemos decir que es una rebanada doble porque crece lo que les pudiera decir que es más o menos el 50%. Tengo aquí estos dos productos en la tonalidad Light 2 y esta es Light 3. Y algo que ha caracterizado mucho a la marca son las tapas o la manera de abrir los productos. Y aquí, como podemos ver, esto viene como de ladito. Entonces, no es lo usual que tenemos al centro. Voy a quitar aquí el protector de aluminio. Y me voy a poner un poquito por acá. ¿Saben qué? Siento que esto se me pierde bastante bien. Creo que a lo mejor la otra me pudiera quedar más oscurita. Creo que nos vamos a ir con este tono que es Light 2 en una subtonalidad Golden. Aunque, ¿saben qué? Voy a probar esta otra que es un tono más oscuro, pero tiene una subtonalidad neutra. No voy a hacer que esta me vaya mejor. Entonces, abrimos. ¿Saben qué? Siento curioso al abrir este producto porque no estoy acostumbrada a que esté de lado. Sí hace una diferencia. Pudiéramos creer que no, pero sí. Y otro dato a considerar, la boca del producto es bastante, bastante grande. Entonces, hay que tener cuidado. Bien lo dije. Esta tonalidad es más clara. Esta es, entre comillas, más oscura. Pero, al ser una subtonalidad neutra, creo que me voy a ir con esta, chicos. Y me voy a ir con el tono más oscuro. En el panfleto de información, aquí estoy leyendo que tiene como tres fases este producto a la hora de aplicarlo. Inspirado en postres, porque dice que se va a aplicar como crema batida. Después se va a transformar en merengue y se va a secar y va a tener la sensación de un bombón. Vaya que esta descripción me ha dejado antojada. Realmente se me antojaron unos bombones. Hasta ahorita lo que les tengo que decir es que no sé qué tanto me gusta que venga tan abierto el producto. Ya sea que tuviera filtro o que la boquilla viniera más cerrada, porque me da miedo que esto se vaya a chorrear para todas partes. Como siempre lo hago, sobre todo con BB Creams o con productos más ligeritos, la concentración mayor la hago justo al centro y ya lo que me quede en el dedo, en la brocha o en la esponja, pues lo voy esparciendo. Y de primera instancia lo que les tengo que decir es que esto se siente más pesadito de lo que me hubiera imaginado para una BB Cream. Yo siento como que me estoy aplicando una base. Empiezo aquí a rebotar nuestra esponja rebanadita de pan y les digo, bien concentrada en la parte central y lo que me vaya quedando, pues me lo llevo hacia los perímetros del rostro, pero la concentración ya no es tan grande. En mi caso, chicos, o al menos no considero que necesite tanta cobertura en lo que es el perímetro del rostro, entonces con tener un poquito de producto nada más para que la textura del rostro sea la misma, con eso es suficiente. Y ya me estoy llevando aquí este arete de encuentro. Déjenme lo ajusto un poquitito. Y ya con este producto integrado, qué bonita textura tiene este producto. Se siente bastante ligero sobre la piel, pero tiene una cobertura un poco más alta de lo que podemos encontrar en una BB Cream tradicional. Se siente pesadita al principio, pero realmente sí se derrite sobre la piel. Y tiene como un terminado velvet aterciopelado y me da la sensación como que no necesito fijar con polvo. Entonces, pues nos da esta oportunidad que lo dejemos así como está o si queremos un poquitito más de cobertura o que quede completamente mate y fijado, pues entonces sí ponemos polvo, pero empezamos bastante bien. Creo que aquí lo único que no me gustó es la boquilla del producto, pero todo lo demás. Y el producto en sí es bastante lindo. Yo a esto, para el día a día, ya no le agregaría polvo. Rápidamente, para las ojeras y de la misma marca, tengo el Turn The Base Concealer. Este en la tonalidad 1. Y quiero nada más aplicar poquito, chicos. El maquillaje del día de hoy va a ser un poco más fresco. Más del día a día. Me lo voy a llevar también en la parte superior. Aunque decir esto del día a día, pues es bastante subjetivo. Y también depende del gusto de cada quien. Porque un maquillaje así, muy sencillito, con unos labios rojos, pudiera significar un maquillaje de noche para alguien y se ve divino. Entonces, como les digo, chicos, esto depende mucho de cada quien. Pero bueno, me lo estoy llevando en la parte de arriba para emparejar tono, en la parte de abajo. Y como es más clarito de lo que usualmente llevo, me lo voy a estar jalando hacia la 100 para que también me ayude a levantar e iluminar. Y fíjense que este dato ya se me había olvidado. Este producto seca, chicos. Entonces, creo que aquí la aplicación debe ser un ojo primero, integrar y después aplicamos en el otro ojo y llevar. Porque en lo que estuve platicando y haciendo este otro ojo, por acá se estuvo secando y ya después me costó más trabajo. Y me gustó más el terminado de este ojo que por acá. Y siento que es por eso. Hago la misma aplicación Halo. El polvo que voy a usar para fijar todo esto no es un producto nuevo. Este es, de hecho, el de Charlotte Tilbury. Aquí lo único que quiero es fijar el corrector y con lo que me quede en la esponja ni siquiera me voy a regresar por más producto. Voy a hacer unos toquecitos de aplicación en la zona central y ya lo que quede que va a ser mínimo es lo que me llevo a las mejillas. Porque sí, definitivamente, este producto seca y sí deja una apariencia y una sensación bastante fresca y no le veo la necesidad de empalmar más producto. Me gustó, chicos. Me gustó. El corrector, la verdad, he probado cosas mejores pero esta BB Cream, vaya que sí me ha gustado. Siguiendo con productos de rostro vamos a pasar ahora a la paleta de contornos. Esta de la marca Mar Cosmetics que es la línea de maquillaje de Mariana Rodríguez, influencer y ahora primera dama de Nuevo León. He seguido muy de cerca sus historias pues desde que se convirtió en primera dama. Hace ella mucha labor en el DIF que entiendo que allá se llama Capullos y hago esta conexión porque no sé si esto sea algo que yo les haya platicado en alguna ocasión pero cuando yo estaba en preparatoria que estudié prepa en Matamoros mi servicio social lo hice en el DIF y estar ahí dos años tener la oportunidad de ser voluntaria y de estar con los niños y el ir y venir de niños porque no los dos años me tocó con los mismos niños. Me tocó estar con niños que entran, con niños que ya tenían mucho tiempo, con niños que salieron. Hay tantas circunstancias tan únicas de cada niño vivencias que por lo general son bastante dolorosas y pesadas que cuando veo sus historias me remonto a esos tiempos y no sé chicos realmente hacer labor con los niños. Tengo una conexión ahí chicos realmente creo que esa es la manera con la cual yo pudiera explicarles. En la parte de adentro la caja dice Smile You're Beautiful Marcosmetics Co.com Lo primero que veo aquí es este paquetito que viene con papelería a sumo de envío. Tienen envíos a Estados Unidos pero yo estuve realizando esta compra con envío a Matamoros porque el envío para acá si salía bastante costoso si aquí tengo lo que son lo que es el recibo una notita en inglés que dice en traducción Hola bonita espero que disfrutes tu compra esperamos que te diviertas con nuestros productos tanto como nosotros nos divertimos creándolos diseñándolos gracias por tu apoyo con cariño Mar así es como se ve por la parte de enfrente por la parte de atrás no tiene nada esto lo he platicado anteriormente chicos aquí lo único que me hubiera gustado es que fuera en español por la parte de atrás puedo entender cuando las compañías hacen sus productos y todo lo personalizado en inglés porque es la manera de proyectar a un mercado un poco más grande y más extenso más internacional también pero a lo mejor aquí la solución sería hacerlo en inglés en español o en spanglish porque no algo parecido a lo que Becky G ha estado haciendo así es como vemos la paleta y así como está no la reconozco porque siempre la veo en historias pero en color rosita en la parte de arriba dice Mar Cosmetics Blush Rush y la muevo un poquito para que le pegue la luz y la podamos apreciar deslizamos y por dentro vemos ya la paleta rosa que tanto le veo en sus historias porque siento que este es el producto que ella utiliza todos los días en la parte de atrás el nombre del producto e información de este en cuestión de ingredientes abrimos por aquí y vemos que viene con un espejo de buen tamaño dos bronceadores dos rubores y dos iluminadores a los cuales aquí rapidito le voy a estar haciendo swatch para tener más o menos una idea veo que un iluminador es más champagne este otro es más rosita vamos a ver ahora rápidamente los contornos y de paso también los rubores y así con esto también me doy mejor idea de cómo voy a utilizar estos productos oh wow los rubores son bastante intensos y como pueden ver ambos como en una tonalidad más enduraznito creo que para el rostro me voy a ir con este contorno con el iluminador que es más champagne no tan rosa aunque creo que los puedo integrar al mismo tiempo y ustedes me conocen este que no es tan encendido va a ser mi rubor del día y un dato curioso esto nunca me había pasado el espejo viene protegido con dos plastiquitos interesante yo creo que con esta medida difícilmente llega una paleta con el espejo roto voy a tomar aquí terracota para trabajar mis contornos y a toquecitos lo empiezo a llevar en lo que es esta parte de aquí para hundir últimamente he estado llevando mi contorno un poquito más arriba estuve tomando una clase una masterclass en línea de Luis Torres y él aplica sus productos un poco más arriba de lo que yo hacía y me quedé creo que voy a empezar a implementar ese placement o esa manera de ir haciendo el contorno y he de decirles que me gusta chicos él lo lleva un poco más arriba el rubor también lo empieza como que de a mediación hacia arriba yo lo llevaba un poco más abajo y sí he podido notar un poco de diferencia en la manera en que se me ven estos productos si tienen la oportunidad de tomar una de estas masterclasses que Luis ofrece en línea que son lo máximo porque te puedes conectar de cualquier parte del mundo altamente recomendada chicos por eso se acaban esos boletos o esas entradas tan rápido porque aprendes un montón y no se queda con nada realmente mi Luisito no se queda con nada es muy generoso con todos los tips que da seguimos ahora con Bloom que ya me hice bolas de cuando hice los swatches pero creo que este fue el que dije que iba a utilizar y con una de mis brochas favoritas de todos los tiempos MAC para la colección de Cruella esta es la 129S S quiere decir que es sintética y les digo aquí como estoy haciendo el placement o en donde estoy posicionando el producto ya no me lo llevo tan abajo sino que comienzo como de la mitad del cachete podemos decir hacia arriba y aquí lo voy jalando casi podemos decir que paralelo a lo que es el contorno y como pueden ver estos rubores pigmentan chicos tienen una pigmentación bastante alta entonces hay que irlos aplicando con cuidado a toquecitos ahorita me voy a regresar a rebotar un poquitito la blender ustedes saben que yo uso rubores que sean un poquito más despintados por decirlo de alguna manera pero sé que hay muchas personas que disfrutan de sus rubores bien pigmentados y que ya les tienen muy encontrado el modo diríamos por aquí porque vean aún así aplicado súper suavecito alcanzamos a ver el pigmento perfectamente entonces suave suave y empiezo a subir y otra cosa que traigo muy de novedad no me pregunten por qué antes evitaba a toda costa traer la nariz roja yo no sé si es por mis alergias etcétera pero ahora hasta rubor me gusta ponerme en la nariz les digo las modas las tendencias y nosotros mismos vamos cambiando entonces aquí el rubor y para bajar un poco intensidad rebotamos aquí nuestra rebanadita de pan y ahora con el micro dot setting spray de moira que por cierto si tienen ganas de probar algo de esta marca aparte de los rubores que están buenísimos este spray es fabuloso y realmente le hace honor a su nombre micro dot porque las gotitas que lanza son súper súper finitas se sienten muy pequeñitas además de que es continuo entonces es fácil emocionarte y quedarte pegado aquí con esta brisa Rosy se fuerte solamente aplica el producto necesario realmente quería usar el abanico de la marca de Nikkie Tutorials pero en este momento no sé dónde está chicos así que regresamos a la paleta y voy a tomar Diamond y hablando de Monterrey chicos cuando ustedes estén viendo este video ya estaré en Monterrey a lo mejor sí a lo mejor pero cuando ustedes estén ya viendo este video estaré por allá en unos días me voy y estoy demasiado demasiado emocionada esto definitivamente sí es un buen glow me fascina ir a Monterrey me encanta comer por allá pasearme por allá es una ciudad que me gusta mucho chicos y vean nada más este glow este glow está interesante y eso es con la primer pasada obviamente cuando ponemos setting spray la verdad ayuda muchísimo pero también se ve lindo ahí muevo un poquitito para que las luces alcancen a pegar y ustedes puedan ver su máximo esplendor y interesante chicos interesante y después de poner en la punta de la nariz y en el puente un tin en cupid's bow la paleta es interesante chicos la verdad sí está bastante completa porque las tres categorías de productos la siento bastante sólida y con tres categorías me refiero a que es iluminador por acá tenemos contorno y acá rubor lo único a recordar es que los rubores son pigmentados entonces hay que aplicar bien poquito muy a toquecitos porque pudiera ser fácil pasarnos de la raya y con esto termino la aplicación utilizando la paleta de Marcos Merex que de nueva cuenta de Mariana Rodríguez ahora primera dama de Nuevo León cuando empezamos a platicar acerca de asuntos de política esto siempre se vuelve complicado todos tenemos opiniones diferentes dependiendo de muchas cosas y recordando que yo ni siquiera estoy tan empapada no soy de la ciudad de Monterrey no puedo realmente ver cómo son las cosas les recuerdo que aquí en este video de lo que estamos hablando es de la marca y de este producto en particular todo lo que les compartí acerca de los niños y el DIF pues es obviamente basado en una experiencia personal y en una conexión que yo tengo yo desde mucho antes de ser mamá pues fui maestra y como les platico también hice dos años de servicio social en el DIF entonces tengo una fibra sensible por los niños y de hecho una necesidad también desde hace mucho he buscado y pensado la manera de cómo volver a hacer este tipo de cosas porque la verdad hacen una diferencia y les puedo decir que te llenan el corazoncito no lo puedo creer chicos tengo aquí todas las cajas de todo lo que voy a estar utilizando y de repente volteo y veo este chiquito por acá es el nuevo concealer de la marca Benefit que es como una extensión este concealer ya es parte de la línea permanente el que sacaron es este que de hecho el empaque y todo me llama demasiado la atención porque realmente parece un lápiz pero de estos que son un poco más gorditos esto era lo que debí de usar de corrector y se me olvidó ¿qué hacemos con esto? me lo pruebo y les enseño en historias o lo guardamos para el siguiente video de usando productos nuevos ustedes deciden por mensa pero bueno chicos ya ni siquiera lamentarse es bueno ustedes recordarán estos cajoncitos que venían en una caja con todo lo nuevo de NYX Cosmetics como que hicieron varios lanzamientos dentro del mismo mes a principio de año y uno de sus nuevos productos son estos geles que son para las cejas ustedes saben que yo amo probar productos para las cejas porque tengo una necesidad bastante amplia estos geles como ustedes lo vieron en el supermea haul porque los estuvimos probando en cámara tienen fibras tienen color entonces es la combinación como un gel tiene un poquitito de color y pigmento y también fibras que van haciendo como la apariencia de cabellitos extra sobre la ceja entonces aquí lo que voy a estar haciendo porque no puedo probar este producto por sí solo fuera de cámaras voy a estar utilizando un lápiz este es de la marca Bisú para hacerme como una guía o también para hacer mis cejas un poquitito más gruesas entonces sobre eso probar el gel esto lo voy a estar realizando fuera de cámaras porque es lo mismo que me han visto hacer un montón de veces como referencia este lápiz Bisú es en el color ¿dónde dice el color? estaba buscando un número y por eso no lo encontraba este es en el color nuez son unos muy buenos lápices en este corte también estuve aprovechando para posicionar la cámara y el lente a que vieran un poco más de cerca todo este asunto de la ceja pero regresando y rápidamente a manera de paréntesis a los lápices de Bisú si ustedes tienen necesidad de tonalidades similares a las mías un tono de cabello o de cejas café bien bien oscurito el tono nuez que es el que acabo de utilizar me va bastante bien y si quiero crear dimensión con un tono también más claro y usarlos en conjunto avellana también es una buena tonalidad estos dos los tengo siempre aquí enseguida mío y con el thicket sticket que les digo y lo platiqué en el supermeajo me encanta este concepto de los tubitos que podemos aplastar y realmente tomar todo el producto hasta que esto se termine creo que podemos ver lo que son las fibras o sea vemos esos como cabellitos que salen creo que ahí la cámara también lo alcanza a captar del aplicador vamos a ver qué tanto de estas fibras transfiere realmente a las cejas les digo ya tengo aquí una buena base con el lápiz entonces esto es más como para agregar dimensión no necesariamente para rellenar eso ya lo hice con el lápiz y el gel también me va a ayudar a que las cejas queden levantaditas como esta tendencia que tanto he disfrutado últimamente de las cejas un poco más orgánicas como ven ustedes ahí chicos siento que este gel es un poco más finito que el otro de la misma marca que he llevado muy seguido quiero que noten la diferencia aquí con los cabellitos un poco más levantados y hemos aplicado no sé qué tanto se vean las fibras chicos aquí estoy tratando de notarlas aquí este ojo con el gel o más bien aquí esta ceja con el gel por acá no lo tenemos aplicado todavía regreso a tomar más producto y aquí está empiezo a empujar hacia arriba porque justamente así es como quiero los pelitos de mi ceja que estén empujados hacia arriba y que ahí se queden para dar dimensión para dar la apariencia de esta ceja orgánica que a mucha gente le gusta a otras personas no al principio a mí no me gustaba tampoco chicos pero cuando empecé a jugar con mi propia ceja y productos me terminó enamorando porque siento que se ve bastante natural sobre todo cuando lo hacemos de la manera correcta creo que aquí se me ha movido un poco el lápiz y tendría que regresar a retocar y eso es algo muy común ok aquí donde regresé esta otra ceja ya empecé a sentir durito el producto entonces sí está haciendo la labor de fijar me voy a ayudar un poco con lo que es la punta esto ya está casi seco y sí queda completamente fijado segunda capa por acá y también esta ceja ya estaba casi fijada y se sienten duritas las cejas esto quiere decir que no se va a mover cómo lo ven chicos cómo lo ven interesante creo que este punto necesitaría jugar un poco más con este producto pero así de entrada les tengo que decir que me gusta voy a regresar aquí con mi plumín favorito también de NYX Cosmetics y empiezo a tratar de formar cabellitos entonces tengo cabellitos míos que podemos ver sobre todo acá arriba y los cabellitos o la ilusión de estos que estoy rellenando a plumín terminando con las cejas ahora a los ojos quiero algo súper natural porque el enfoque aquí va a estar en los delineados que voy a estar haciendo más adelante ustedes recordarán esta caja que estuvimos abriendo juntos en el Super Mea Hall de la marca Indie Sinless Beauty Sinless Creatures que esta también tengo entendido que está basado en Monterrey no chicos si es que la ciudad de Monterrey me llama Monterrey ahí voy y tenemos aquí estas dos paletitas con ilustraciones de perritos y rápidamente les voy a estar echando un ojito para ver con qué colores me voy a ir por ejemplo esta es Nina y acá tenemos a Lola que sí claramente vemos que estos tonos son más claritos aunque esto también a veces pudiera ser ilusión óptica como esta paleta tiene el fondo más oscuro nosotros pensamos automáticamente que por acá tenemos tonalidades más profundas que acá que el fondo es en un color clarito esto es algo que aprendí hace un par de años toda la psicología a la hora de crear una paleta pero creo que en este caso no nada más es la psicología o la ilusión óptica esta paleta que se llama Lola es más clarita entonces con esta me voy a ir para hacerme un wash of color o algo súper deslavado y voy a comenzar con esta tonalidad en medio que se llama moroco por la parte de enfrente no tienen los nombres pero los tenemos acá atrás y con moroco como les digo vamos a estar haciendo aquí un wash of color esto quiere decir que la sombra va a estar muy deslavada va a ser su función de agregar dimensión pero no en realidad va a ser tan notoria como les acabo de decir aquí todo el enfoque va a ser más que nada en un delineado de color y nada mal esta sombra chicos de una hizo un excelente trabajo no he jugado tanto con esta marca como quisiera pero lo que he probado me ha parecido bastante bueno comenzando con la colaboración con Mónica Yaka que si ustedes no han visto el video donde utilizo esa paleta se los voy a estar dejando en pantalla la verdad es uno de mis videos favoritos la paleta es preciosa y por medio de esa colaboración es que yo conocí a la marca tomo ahora esta sombra por acá que viene con un prensado en forma de patita de perro y esta se llama esta se llama Frida y sin necesariamente tratar de ser tan precisa esta me la voy a llevar en lo que es el párpado móvil lo mismo acá y aquí me alcanzo a ver un poco de residuo de pegamento de pestañas el día de ayer grabé video y creo que no fui muy cuidadosa al quitarme el pegamento y para que les echo mentiras chicos esto es algo que me sucede muy a menudo y por último chicos regreso a esa primer sombra que estuve utilizando nada más para que esta sea lo que esté sobre la pasada no esta última sobre la primera me di a entender ni yo misma me entendí y asegurarme que esto esté súper ahumado les digo un wash of color que apenas sea notorio vamos a pasar ahora a los delineadores que si ustedes también recuerdan esto fue parte del super mea haul dentro de esa misma caja en donde recibí los productos para la ceja también estuve recibiendo estos delineadores que me parecieron fabulosos voy a tomar este moradito primero para poderles enseñar como es es un poco más gruesito de lo que usualmente vemos pero de este lado viene el delineador que viene como en una forma de diamante más o menos a lo mejor en pantalla les voy a estar haciendo el acercamiento con otro delineador porque va a estar nuevo entonces van a poder apreciar mejor la forma de este lado está el cepillito que este mismo cepillo lo hemos visto para productos para las cejas pero este nos ayuda a hacer como un barrido y en esa forma poder manipular el producto extenderlo ahumarlo sacar colita realmente me gustó muchísimo que viniera integrado este cepillito además de que las cerdas siendo sintéticas son la cosa más suave del mundo y así que aquí el primero que voy a tomar es rose dust como si fuera polvo de rosa entonces este lo voy a llevar bien hacia el lagrimal más o menos como un tercio hacia afuera y estoy empezando a notar que este tono en mi tono de piel casi ni se ve como que no me resalta a lo mejor chicas y chicos de pieles más claritas o más morenitas les hace un contraste esto pudiera verse más notorio ok creo que este me lo voy a saltar vamos a usar mejor este otro que se llama violet flash y lo voy a tratar de sobreponer con el pasado y saben que a comparación de otros lápices si es cremosito pero no tan cremoso como yo quisiera por ejemplo los lápices de tres luces son la cosa más espectacular porque son cremosos y estratosféricamente pigmentados que lo pasas una vez y ya tienes un montón de pigmentos sobre el ojo aquí siento como que estoy batallando un poquito si no tan le estoy dale y dale y dale estoy tratando de jalar y de hacer layers o capas del producto y son de esas veces que te ves tentada a quererte estirar el ojo para tener una superficie más firme pero no chicos no hay que tratar a medida de lo posible no estirarnos el ojo a lo mejor cuando un maquillador profesional ya me andaba picando el ojo cuando alguien profesional nos está maquillando pues si es su manera de apoyarse sobre nuestra piel y es una ocasión especial no es como que se nos maquille todos los días ni que fuéramos las Kardashians chicos pero fuera de eso para uso personal o maquillándonos nosotros mismos hay que tratar de evitar estirarnos los ojitos realmente no vale la pena bastante gruesa porque quiero que resalte por fuera de las pestañas postizas pero si estoy notando que le tengo que dar varias pasadas y aquí con el cepillito voy a mezclar el delineador pasado y este delineador que como les decía siento que el primero ni siquiera se nota sigo ahora por aquí haciendo un degradado y esta tonalidad se llama Navy Heat que es un azul creo que pudiéramos decir como un azul rey no necesariamente un azul marino pero creo que este va bien con el pasado que acabo de poner aquí es en donde voy a empezar a tratar de hacer una colita y que voy a tratar de perfeccionar con el cepillo y también ahumarla no quiero que quede tan marcada y como pudieron ver varias pasadas varias pasadas trato de sacarla a como quiero y por último pues tengo el cepillo que me va a ayudar a difuminarla ok no la quería tan difuminada tampoco regreso a volver a aplicar y sacar para hacer una aplicación en lápiz no me quedó tan mal nos vamos al otro ojo con los ojos terminados voy a dar una rebotadita muy ligera y precisa debajo de nuestra colita con la rebanada de pan nada más para limpiar un poco el área hora de pasar a las pestañas postizas y tengo aquí este trío de Sugary Cosmetics que la verdad cuando recibí estas pestañas se me hicieron súper bonitas chicos creo que hay un poquito para todos y el estilo de las tres son de este tipo de pestañas que empiezan en pequeñito y terminan mucho más largas y más pobladas y siento que eso es tan favorecedor en esta ocasión creo uy me la pusieron difícil porque la verdad están todas súper bonitas este es el primer par el cual voy a empotrar sobre mis pestañas así sin pegamento nada más para darme más o menos una idea y creo que considerando que aquí la estrella es el delineado que no sienten que el degradado se perdió chicos y eso que lo retoqué pero pareciera que nada más es azul el morado como que no es tan prominente y no hace tanto contraste con el azul pero bueno voy a estar aplicándome este primer par lo voy a cortar un poquitito también un tin en la parte interior para que no me pique ese palito para las personas que sientan que las pestañas postizas les molestan cortar el mero filito de adentro siempre ayuda un poquitito a que las pestañas sean más cómodas y cortando lo necesario de la esquina exterior eso hace que se amolde mejor a nuestros ojos y que tenga un mejor look las pestañas postizas no es como que unitalla y que a todos nos van a quedar exactamente igual todos tenemos el ojo de diferentes tamaños también diferentes gustos la forma del ojo también depende muchísimo del tipo de pestaña y el corte que les hagas a estas estoy doblando un poquito porque donde la saqué del empaque la sentí un poco plana o más que planas la sentí algo rectas aplico pegamento y pasado un minuto de aquí al ojo y empiezo aplicando haciendo ajustes si es necesario pero como ya pasó algo de tiempo es más fácil maniobrar el pegamento ¿no les ha pasado que cuando están haciendo algo que requiere más de atención de movimientos finos como que empezamos a bajar la voz hacerlo un poquitito más grave como si esto nos fuera a impulsar o ayudar ¿por qué hacemos eso? ¿o soy la única que lo hace? no, yo sé que no soy la única estoy haciendo algo así de mucho detalle y empiezo a hacer la voz más grave y empiezo a hablar más bajito así como que vamos, vamos si se puede es extraño es extraño las cosas que hacemos no me digan que soy la única y ya con el pegamento de pestañas seco pero antes de poner rímel les modelo aquí las pestañas para que puedan apreciar este estilo siento que es muy bonito chicos de nueva cuenta es el primero de este trío de Sugary Cosmetics no sé cómo se llame este paquetito en particular pero aquí se los enseño para que lo puedan encontrar en la página si les interesa es bastante lindo chicos y este par la verdad me ha gustado un montón estas van a ser una de estas pestañas que me quito después de utilizarlas limpiarlas muy bien y volverlas a poner en el empaque porque las quiero seguir utilizando me voy a estar aplicando rímel y ahorita regreso para pasar a los labios 16 días llenos de paranoia más tarde hello it's me han pasado tres horas desde el clip pasado fui por el niño a la escuela porque se me andaba haciendo tarde regresamos a la casa comimos juntos hicimos tarea llegó mi marido nos pusimos a platicar y he regresado he regresado chicos así es han pasado tres horas desde el clip pasado y este momento sí sí me puse rímel sí me puse rímel y después vi la hora y dije como que se me está empezando a ser tarde me fui por el niño a la escuela regresamos la rutina de la tarde comimos juntos e hicimos tareas llegó mi esposo del trabajo platicamos y de repente yo como que y el video y el video para cuando pero como siempre aquí tratando de ver todo por el lado amable esto nos sirve para ver cómo se ha oxidado todo lo que tengo en el rostro no me he retocado absolutamente nada chicos y podemos ver todavía por ahí el iluminador la BB cream pues ya más integrada en el rostro la grasita ya empieza a asomarse por ahí pero sí les puedo decir que en general me gusta cómo se sigue viendo este maquillaje se ve igual como hace 3 horas definitivamente no pero aquí tenemos nuestra esponjita de panecito como le estaba diciendo a la esponja hace rato rebanada de pan chicos vamos a rebotar la rebanada de pan por todo el rostro haciendo por aquí algunos ajustes y ahora sí con los ojos terminados un montón de tiempo después vamos a pasar a los labios y con los labios tengo un producto que sí pudiéramos decir que es un lanzamiento reciente pero no tan reciente como todo lo demás esto no lo vieron en el super mega haul pasado sino en el anterior y son los lip tint de la marca 3luce cuando estuve mostrándolos en ese super mega haul que les menciono hace dos meses yo estaba tratando estos productos como si fueran un gloss y ustedes en los comentarios me dijeron Rosy ojo eso no es un gloss es un lip tint entonces me regresé chicos chequé la información y justamente en la parte de arriba dice bold y atrevida liquid lip tint entonces este es un producto completamente diferente a como nosotros lo estábamos tratando esto es super ligero sí líquido sobre los labios y tiene la intención de dejar una manchita que obviamente nos va a durar mucho más tiempo que un gloss entonces dándole una segunda oportunidad a estos productos vamos a ver qué color es el que nos pudiera ir bien con el maquillaje que traigo en estos momentos qué color debería de escoger saben que este fue lo que más me llamó la atención recuerdo perfecto cuando estuve recibiendo este producto así que este en el color fearless que quiere decir sin miedo lo único que sí es que voy a hacer unas marquitas con lafis nada más para dar la impresión de que mis labios son más llenitos no tengo prendido lo de atrás chicos les digo como salí de casa no 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 tenemos que volver a armar nuestro set ponemos aquí productos nuevos prendemos arrocito por acá abajo que se asome la luz prendemos por acá mi inicial nuestro elefante por acá y ahora sí podemos continuar debidamente qué diferencia chicos definitivamente las luces de atrás agregan y ya con esto levantamos un poquito los labios la parte superior y bajamos la inferior y con fearless vamos a ver qué tal si es un color un color bastante llamativo y me encanta el aroma que tiene este producto porque huele a chicle pero no de estos chicles de menta sino frutales y ustedes saben chicos que estos para nada son mis colores pero me lo veo en el espejo me lo veo en el monitor también y es un color tan alegre y se siente tan finito sobre los labios porque si definitivamente es una capa delgadita ay no chicos fíjense que me terminó gustando mucho lo que es darle una segunda oportunidad a un producto como a veces nos cambia la perspectiva y todo esto gracias a ustedes y sus comentarios como siempre les digo su retroalimentación en la parte de abajo en la sección de comentarios siempre viene a completar cada uno de mis videos pero bueno chicos ahora sí tres horas después hemos terminado este look pasemos ahora a las poses de Beauty Blogger y pensamientos finales pensamientos finales chicos y para cerrar este video me voy a estar enfocando en aquellos productos que realmente resaltaron para mí obviamente estas son opiniones viendo este mismo video seguramente las suyas van a ser diferentes probablemente los productos que más les llamaron la atención pues va a ser muy variable porque aquí entran los gustos de cada quien también que tenemos en la colección de maquillaje que sentimos que es irreemplazable productos que ya son favoritos de nosotros y que estos realmente no superan esta expectativa entonces como les digo esto es muy personal pero con este video y esta experiencia que acabo de tener con estos productos aquí les van los que más me han gustado y voy a comenzar mencionándoles este producto de tres luce la marca de maquillaje de Becky G me lo sigo viendo chicos y me fascina y creo que lo que más me gusta es esta sensación no necesariamente de como un gloss pero algo bastante ligero y que siento que no me tengo que estar preocupando de que el color se mueva es bastante lindo es un color interesante y yo soy muy de aromas entonces sobre todo en glosses o en labiales líquidos de cualquier formulación me gusta que tengan un olorcito rico y este iba a decir sabor a chicle pero no este olor a chicle la verdad me parece fantástico lo pusimos a prueba este BB Cream lo pusimos a prueba sin realmente ponerlo a prueba pero después de haber pasado un tiempo considerable con este producto puesto y verlo como fue el desgaste aunque realmente no es desgaste es más como se ve sobre mi rostro después de varias horas el como se llama Turn Up The Base de One Size de Patrick Star creo que es bastante bueno me ha gustado más que la base en polvo la base en polvo no me gustó mucho como en cualquier marca no hay una línea perfecta y aunque todos los productos sean bastante buenos no todos van a ser un buen fit para nosotros y ustedes saben que a Patrick lo adoro es un gran amigo mío pero dentro de la línea hemos comentado cosas que me gustan muchísimo y otras no tanto la base en polvo sentí que no era un muy buen fit para mí pero esta chicos me ha gustado bastante es una BB Cream pero con una cobertura mayor entonces realmente puedo entender la descripción que teníamos por acá en lo que es la información que recibimos de relaciones públicas justamente así como está descrito aquí es como se fue sintiendo sobre la piel entonces este producto también me llamó la atención bastante las pestañas de Sugary Cosmetics obviamente yo nada más he probado el primer par pero enfocada en esto y pensando en la calidad que debe de ser la misma en las otras dos en los otros dos más bien en los otros dos pares que tenemos aquí también me han gustado un montón estas pestañitas son de estas que me voy a quitar con mucho cuidado limpiar y volver a poner aquí en el empaque y por último chicos este producto de Moira la verdad es excelente sé que aquí varía un poquitito el precio dependiendo de en donde estén pero dentro de Estados Unidos esta es una marca considerada económica pero esto chicos desde el producto cómo se siente la función que hace y también el empaque se siente como más de alta gama entonces el Micro Dot Setting Spray de Moira también me ha resultado bastante bueno y de aquí chicos tengo otros productos que en realidad siento que son buenos pero que no lograron reemplazar algo que tengo yo ya en favoritos y con esto me refiero por ejemplo al Thicket o Stick It de NYX que chicos si es bueno la verdad es bastante bastante lindo buena fórmula pero nada puede reemplazar el amor que yo tengo por el de Yuya y justamente también el de NYX que es de Brow Glue creo que Thicket Stick It es una cosa parecida a de Brow Glue porque puedo tocar la ceja y la siento firme la siento en su lugar pero este es transparente entonces me permite jugar un poquitito sin pensar que si me paso me voy a manchar entonces es la diferencia porque este tiene algo de pigmento y ya les he platicado demasiadas veces del de Yuya para mí es un corran velozmente y vayan a comprarlo este ya casi me lo termino y tendría que ser mi segundo bote y considerando que es un lanzamiento no les voy a decir que reciente pero no tiene tampoco demasiado tiempo que ya vaya por mi tercer botecito esto les dice algo es que estos dos productos yo los uso hasta en días que no traigo absolutamente nada de maquillaje solamente para sentirme un poquitito pulida a veces me lo pongo sobre las cejas me enchino las pestañas no traigo realmente ningún producto con pigmento sobre el rostro pero esto me hace lucir siento yo del día a día un poquitito más pulida hasta aquí el video del día de hoy ahora estas son mis opiniones ustedes vieron absolutamente todo en pantalla quiero que en este momento en los comentarios de abajo me digan ustedes los tres productos que vieron en este video y que más les resaltó que más les llamó la atención que tienen curiosidad de probar a lo mejor ver otras reseñas o por qué no a lo mejor hay un interés por comprarlos pero yo quiero leerlos realmente como siempre en los comentarios de abajo que ahí voy a estar dando un montón de corazoncitos pero bueno yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video acuérdense que hay videos nuevos en este canal todos los martes los viernes y los domingos 3 de la tarde hora del centro los quiero muchísimo chicos cuídense bye 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 bye